Que gusto verte de nuevo Hace rato que andaba buscando el momento perfecto Pa' decirte que es la última vez que te vi Ya no me siento igual No hace falta tu piel Había pensado en llamarte mujer Si un aviso llegara a la amanecer Le pedí a Dios que te cuide Que de lo malo te cuide Que esa pena se te ve Puja la frente al mar Suavecito de a poquito sube No complica tu enamor de a poquito sube Háblame de ti, hace rato no te veo Me gusta como se siente el coqueteo entre tú y yo Siempre hay fuego Antes que me enrede de nuevo en tu cama Déjame saber si vas a meter drama Que yo no muero por quitarte todo Estoy cansado de acostarme solo Ahí yo no quería alejarme pero pasó La culpa no es tuya ni tampoco la hice yo No quería volver a verte Nos quedo tanto pendiente, no No dejo de pensar en lo que hicimos anoche Ahora se como si nada como que no me conoces Eso lo decía ayer Cuando me pedía que no quedara sola Y que tomara su mano Borrachos viendo las estrellas Pero confieso que desde la tumba Lo que yo te viven no me siento igual No hace falta tu piel Había pensado en llamarte mujer Si nadie hizo llegar a la manucera Le pedí a Dios que te cuide Que de lo malo te cuide Que esas penas se te ve Puja la frente al mar Alright